Bueno, lamentable noticia porque ensucia el fútbol peruano y en particular el club de Alianza Lima. Quienes hemos tenido la oportunidad de dirigir la institución y conocerla de adentro, habíamos advertido desde el año 2009 la clase de personas que había llegado al club de Alianza Lima y todos los daños y a todas las personas que estaba involucrado. Felizmente, gracias a Dios, la gran cantidad de socios, la gran mayoría se dio cuenta de los tratos, de los manejos oscuros. Hoy día creo que se le condena por una falta de falsificación de documentos. Aún recuerdo que hace dos años se perdió un juicio del club contra este sujeto Alarcón porque también había alterado el acta de convocatoria a las elecciones. No tuvo ningún desparpajo de arrancar la página de un acta directorio del año 2007 y pegarla en el año 2009 para la convocatoria de elecciones. Lamentablemente en esa oportunidad la fiscalía le dio la razón. Bueno, muchos aliancistas creíamos y habíamos perdido ya la fe y la confianza en la justicia prevana y creo que hoy día simplemente nos devuelven la esperanza de que no se puede ir por la vía y no se puede ir en particular por Alianza Lima cometiendo tantos actos delictivos. Al final no solamente existe la justicia divina sino también esta justicia de nuestra sociedad. ¿Usted que lo conoce, qué nos puede decir en estos momentos que se encuentra no habido, por decirlo así? Bueno, lamentamos mucho, ¿no es cierto? Pero entiendo yo que el 36 juzgado penal ya debe haber dado la orden de captura y así yo creo que aquí sí vale la pena hacer un llamado a todos los socios de Alianza y a todos los hinchas de Alianza que tengan la posibilidad de poder ver, visualizarlo en los restaurantes o en la vía pública a Guillermo Alarcón y también inmediatamente advertir la presencia de él. Yo creo que es una manía de reivindicar, ¿no es cierto?, a Alianza con nuestra presencia en darle una mano a la justicia. Creo que él no puede retraerse a la justicia porque muchísimos somos los testigos de todas las troquelías y todos los actos ilegales que cometió en la institución. Así que yo hago un llamado a todos los hinchas y socios de Alianza a que tengan enfrente en esto con el deber que le corresponde ser aliancista. Ubicarlo y denunciarlo en donde encontremos a este sujeto. ¿Cree que con eso se estaría pagando todo lo mal que le ha hecho el club? Yo creo que es insuficiente. Pero tiene que, lamentablemente, al borde de sus 60 años, tiene que entender que si durante muchos años estuvo caminando de manera ilegal haciendo engaños, aprovechándose de la buena fe de la gente, el tema de su casa, el tema de su paso por el Banco Mi Vivienda y por cuanta institución anduvo regando de estafas y regando de engaños a la gente de bien, creo que esperemos que a esta altura de su vida entienda que no podía continuar haciéndole daño a esta sociedad. Y en buena hora que esta jueza ha tenido la valentía, ¿verdad? Este juez, este juzgado, ¿no? ¿No es cierto? De sancionar. Creo que es una retribución a los socios, a los hinchas de Alianza de que en algún momento nos sentíamos con las manos atadas de hacer nuestra justicia. Igualmente agradezco a todos los socios de Alianza que en su oportunidad se movilizaron de la manera pacífica y enérgica hasta sacarlo del club de Alianza Lima. Arquitecto, usted que ha seguido de cerca todo esto, usted ha buscado, ha luchado insaciablemente con tal de ver a Guillermo Alarcón o de que pague con justicia todo lo mal que le hizo a Alianza Lima. Si hablamos en cantidad de dinero, ¿cuánto es lo que le debería a Alianza Lima a Guillermo Alarcón? No lo sé, yo primero, Richard, tendría que decir que no he estado encabezando esta denuncia en el juzgado penal. Las que como exdirigente, expresidente, tuvimos esta oportunidad de hacerle en las fiscalías, ¿no es cierto? Esas se perdieron. Ahora, ¿qué cosa es lo que le debe él a la Alianza? Yo creo que es incalculable. Por cierto, más allá de los temas monetarios o más allá del dinero que fue haber sustraído, es que le hizo un daño en las entrañas mismas del club de Alianza Lima. Desvalorizó lo que significa ser un alacista. Él ocupó la presidencia de Alianza para aprovecharse de él como individuo sin importarle la barra, los socios, los hinchas. Creo que fue un baldeón, fue una persona absolutamente emociva para la historia de Alianza. Y en buena hora que ni su fotografía ni su historia quedan en el club porque hace mucho tiempo fue expulsado y sacado de las galerías, ¿no? Arquitecto, para terminar, también se habla de los señores Renzo Chiri, Carlos Gallardo y Augusto Donaire. ¿Qué nos puede decir de ellos? Bueno, sorpresa, en particular por el señor Carlos Gallardo. Tenía la oportunidad de conversar con él, de conocerlo bien. Y la verdad que me parece una excelente persona, ¿no es cierto? Me parece un padre ejemplar, me parece un tipo de primera. Pero lamentablemente se dejó engañar, embaucar por las circunstancias, ¿no es cierto? Pero yo estoy convencido, ¿no es cierto?, de la inocencia de Carlos Gallardo. Carlito Gallardo es una persona que creo que lo que hizo, lo hizo pensando que era lo mejor para Alianza. Yo no creo que haya, se haya asociado para delinquir con Guillermo Alarcón. No sería raro que se hayan falsificado documentos hasta su firma, pero tengo el mejor de los conceptos por el señor Carlos Gallardo y lamento lo que está sucediendo a él y a su familia. Lo digo de todo corazón. Me gustaría mucho estar cerca de él para abrazarlo y solidarizarme con él, porque estoy convencido que como yo, la gran mayoría de Alianza sabe que Carlos Gallardo es inocente.